Streaming de Política del Libio Tiempo de San Juan Estamos a miércoles, miércoles 16 de agosto Pasó el domingo, pasaron las PASO, las primarias y vertas simultáneas y obligatorias Y dejaron sus resultados, resultados que han sido impactantes para el sistema político tradicional argentino Lo vamos a analizar pormenorizadamente con Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenido, también Muchas gracias Pero antes de analizar a Javier, mirá que supongo que es lo que están esperando todos nuestros usuarios Bien De este humilde programa Humilde programa Vamos a hacer algo muy muy corto sobre qué está pasando en la paritaria docente Y ustedes me van a decir que a nosotros no nos importa tanto la paritaria docente porque este es un programa de rosca Bueno, hay un poco de rosca docente, vamos a decirlo rápido Ayer hubo una reunión paritaria, la número 10 Es decir, ya hubo 10 reuniones paritaria y no hubo acuerdo entre el gobierno de la provincia de San Juan Representado por la ministra de Hacienda, Marisa López Y los tres sindicatos paritarios, UDAP, UDA y AMET ¿Qué pasó? Estaba todo abrochado, sellado, casi prácticamente rubricado Estaban ahí, estaban firmando Perdón, ¿y qué pasó? Bueno, una interna en UDAP entre, recordemos que UDAP es el gremio mayoritario en afiliados Y por lo tanto tiene dos votos en la paritaria Mientras que UDA y AMET tienen uno cada uno Es decir, si no se logra el 75% sí o sí se necesita a UDAP ¿Qué pasa? Un error de comunicación Un error de comunicación Una interna realmente Que después se dilucidó mucho más Entre la secretaria general del gremio, Patricia Quiroga Y el secretario adjunto Damián Damián, ahí está, digo bien porque me estaba por equivocar Damián, y ahora ya no me acuerdo el apellido El apellido está en su caso Campos, Damián Campos Lo tenemos La interna entre estos dos dirigentes causó que se cayera el acuerdo ¿Por qué se cayó el acuerdo? Porque durante el plenario Habían decidido Justamente los delegados Si el voto afiliado y el voto no afiliado valían lo mismo Quedaron supuestamente que no Que el voto afiliado valía más Digamos que iban a tenerlo en cuenta por encima del no afiliado Y el voto afiliado dijo Sí, andá y negociá y decí que sí Decí que sí Claro, sin embargo O sea, los afiliados estuvieron de acuerdo con que negociara De acuerdo con la propuesta del gobernador ¿Qué pasó? En el medio, en el trajín Mientras estaban ahí a punto de firmar en la reunión Se acerca el secretario de Junto, Damián Ocampo Y le dice a Patricia Quiroga No, 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 pero no estuvieron de acuerdo La muchachada docente no estuvo de acuerdo ¿Cómo que no? No nos rechazan ¿Cómo que rechazan? Y sí, 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 tenemos en cuenta Y ahí viene un error de interpretación O depende, no un error Sino dos marcos interpretativos diferentes Bien El de los afiliados, el de los no afiliados Y el de la composición de la votación en el plenario Entonces, para ser sucintos en esto ¿Qué pasó? Agarró Patricia Quiroga y dijo Bueno, si me están diciendo que no Entonces, bueno, voy para atrás No puedo aceptar Inmediatamente la siguieron los otros dos gremios Dijeron, no vamos a aceptar Se rechazó el acuerdo Y quedó en nada nuevamente Por lo tanto La nueva oferta salarial del gobierno Que es un básico de 200 mil pesos Que está bastante bien Digamos, a título personal lo digo Yo no sé cómo será la realidad De cada uno de los sectores docentes Esa oferta va a volver a ser analizada Con ítems, con mejoras, con todo Otra vez comunicadas las bases Y habrá una nueva reunión paritaria La número 11 No me alcanza las manos No hay más de hoy Yo te sumo una Ahí está La número 11 Unión paritaria número 11 Sí, señor Para definir cuál va a ser el salario de docente Son reuniones de revisión salarial Bien Ya, bueno, veremos cómo viene la mano Claro Ahora sí, podemos pasar después de este brevísimo comentario La docencia sí es muy importante en San Juan Es muy importante la docencia Es un termómetro La docencia es También te marca el pulso de la sociedad Totalmente Recordemos lo que pasó con los autoconvocados en su momento Totalmente Te marcaron la gestión Te marcaron huellas que van dejando alrededor de la gestión Y que después, bueno Pueden hacer mella o no al momento electoral Totalmente En este caso ya, bueno Se veía que está de salida Sí Va a llegar la administración de Marcelo Ruego Veremos cómo arreglan eso Mientras en UDAP está esta interna Esta línea interna que se acaba de armar Entre dos secretarios Y mirá que interesante Porque recién hablábamos Bueno, decíamos Una de las propuestas del gobierno provincial Era 200.000 P ¿No es cierto? 2.000 pesos netos Exacto, para dos cargos Y decir Si eso es mucho Si es poco Si está bien o está mal Muchas veces depende De cuánto se puede comprar Con esos 200.000 P Claro ¿No? Es decir Que las variables macroeconómicas nacionales Siempre terminan repercutiendo En acuerdos salariales O paritarias provinciales Claro De manera que Bueno Eso nos introduce al siguiente tema ¿Qué pasa en Nación ahora? Muy buena conexión Muy buena conexión Me gustó Si bien hay un salario nacional docente garantizado Que es con lo que se arranca La paritaria provincial Porque si no Obviamente como provincia Estamos supeditados a eso Si bien eso ya ha sucedido Ya se han Se ha debatido sobre el tema Es cierto que Dado los últimos acontecimientos electorales Ha cambiado muchísimo La realidad económica argentina En un par de horas De días Digamos Del domingo al lunes El dólar se disparó Los precios por ende Se dispararon Y Te trae una zozobra Social Importante Porque bueno Podés adquirir Menos cosas Como vos bien lo decís Con la misma cantidad de plata O sea que El domingo fueron las elecciones El lunes Hubo reacción de mercados Y también La intervención De la autoridad monetaria Que es el banco central Que devaluó La moneda La moneda local No es cierto El peso lo devaluó El 22% Este De alguna manera Dicen Fue una decisión Del ministro de economía Actual Candidato También a presidente De la nación Para Dar una buena señal Con el FMI Para Que pide ajuste Y devaluación Para que el FMI Gire los dólares Que no tiene El banco central Exacto Faltan dos desembolsos Muy importantes El segundo Mucho más importante Que el primero Y vamos a ver Si sirve Digamos Hay muchos estilos De campaña Vamos a hablarlo rápido Esto Porque tenemos alguien Que nos va a ayudar A analizar De manera mucho mejor De que lo haríamos nosotros Un montón Eso seguro Pero hay que decirlo Y es que Hay que ver Qué tipo de campaña Va a encarar Unión por la patria Representada En este caso Porque le ganó Caminando a Juan Grabois Sergio Massa Es el ministro de economía Algunos opinan Que ya debería dejar El puesto de ministro de economía Básicamente ¿Por qué? Porque te comes Todas las cachetadas Eso es el ministro de economía Y el ciudadano medio Se va a acordar de vos En cada momento De su cotidianidad Apenas tenga que pagar algo Se acuerda de vos Entonces bueno Sacarle ese peso Habrá que ver Si puede encarar una campaña A lo Mauricio Macri En 2019 Digamos Mauricio Macri perdió De una manera bastante fuerte La elección paso Sí Donde bueno El frente de todos Ya prácticamente se daba ganador En ese momento Con Alberto Fernández Y logró Achicar Achicar El margen de diferencia De una manera sustancial Y con una campaña Que puede ser bastante cuestionable En términos de Si se usó o no se usó Dinero de los desembolsos Del mismo Fondo Monetario Internacional Entonces veremos Si el gobierno Unión por la Patria Dace Si lo que está funcionando mal Es la economía Si de lo que se están acordando de mí Es por la economía Teniendo en cuenta De que no he podido solucionar Nuestros problemas De estos casi cuatro años Que están por culminar El gobierno de Mauricio Macri Tampoco pudo Bueno Ante esta alternativa Anticasta De promesa De mejoría económica Bueno Vayamos Y pongamos la plata Que haya que poner Hagamos la campaña Que haya que hacer Y bueno Y ganemos Exacto Cueste lo que cueste Y caiga quien cae Básicamente Para los según dichos De Eva Perón Que está referenciada En Unión por la Patria Bien Estaría referenciada En términos potenciales Si viviera Así también como Que el bolsillo Es el órgano más sensible Del ser humano Pero eso también Hay que acordarse Exacto Y la alternativa De Javier Milley Que ganó 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 Batacazo Con un batacazo Eso habría que ver ¿Es un batacazo O lo presentíamos? Yo digo No sé si se presentían Esos números Sabemos que era una elección De los tercios Algunos lo imaginaban Ahí en un tercer lugar Cómodo Porque muchos De las estructuras Políticas tradicionales Me parece que se confiaron En que al no tener Javier Milley Estructuras provinciales Para cuidar los votos Fiscales y demás Bueno La gente Lo iba a querer votar Pero Y de hecho sucedió Durante todas las campañas Provinciales Todas las elecciones Provinciales En cada una En San Juan En San Luis En Mendoza En Río Negro En no sé Si me estoy conveniendo En Tucumán Donde iba Buzi Perdieron Los candidatos Provinciales De Milley Apadrinados Con la fotito Con alguna visita Del candidato Incluso Con más o menos Cercanía Perdieron Y perdieron Por amplia diferencia El que mejor Fue Menem En La Rioja Esto ya lo habíamos hablado Porque bueno También tiene El apellido Porque tiene El aparato Menem Por otras situaciones Acá le fue bastante Decentemente También un porcentaje Pero Bajo Siempre bajo En relación Entonces Era interpretar El arco político Interpretaba Que Bueno Y Milley Se desinfla El fenómeno Milley Se desinfla Se desinfla Se desinfla Y muy por el contrario No solo No se desinfló Sino que creció A los 30 puntos 31 Prácticamente Con más de 7 millones De votos El candidato Individualmente Más votado Y también Llegó a su coalición A ser la más votada A su frente Que es un frente Acá en San Juan Ganó en 10 Más o menos En 10 departamentos Pero pensemos Que no solo Ganó en 10 departamentos Sino también Pensemos en que ganó Como candidato presidente Acá en San Juan Le ganó a Massa Le ganó a Grabois Le ganó a La Reta Le ganó a Bullrich O sea Funtos por el camino Exacto A las dos potencias Si bien acá en San Juan Ganó el peronismo Por un pelo Cierto Por un pelo Ganó el peronismo Es una sumatoria De dos dirigentes De gran apellido Era Sergio Uñac El gobernador Dos veces gobernador Y Juan Carlos Gioja Dos veces intendente de Rawson Entonces bueno Cada uno tenía Un anclaje territorial Bien Y Bruno Olivera No Y Bruno Olivera No tenía nada Que creo que son los votos Tenía la cara Tenía la cara De mi ley Nada más Exactamente Entonces bueno La gente En una elección nacional Decidió A nivel nacional Como preveíamos Un poco Y se fueron Con miles Pero nosotros Dejemos Paremos acá Porque no somos Tan especializados En esto Si tenemos A un periodista Especializado A Sebastián Olivera La reputación De Sebastián Lo precede Aparte viene De una familia De una familia Ligada A los medios De comunicación Al mundo Del periodismo Puede entrar ahí Yo lo veo ahí De este traje Mucho ¿Cómo anda? Sebastián Sebas Gracias Por favor Adelante Por favor Muchas gracias Por la invitación Va a ser más Una charla La verdad Que has venido Muy elegante Nos dejas muy mal No La verdad Que en una vez Has podido haber venido De otra manera Pero es casi como Una especie De ejercicio diario Que hacemos Diario Como dijiste recién Familia periodística Y venimos así Seteados Desde hace 40 años Así que Es parte de un uniforme Ya ni me doy cuenta Ya ni me doy cuenta Ya salgo Si hace varios años Que no me puse Más corbata Y claro No sé No sé a qué se debe Pero bueno Ahí quedamos Perfecto No sé si es una imagen O no Pero bueno Ya me acostumbré Está bien Está bien Nosotros Somos más bien informales No A ver No pasa por Como uno se vista El contenido Por ahí Es lo que más suma Y los estaba escuchando Y bueno Básicamente coincidía Con todos los análisis No Que son muy prontos Para hacer Está la cosa muy fresca Todavía Todavía estamos tratando De ver Qué es lo que ha sucedido Si sabemos Que ha sido Un cimbronazo Ahí sí Comparto un poquito Ha sido un cimbronazo No El más experto De los consultores No se esperaba De esta cantidad De votos Sacados Por un outsider De la política Una persona Que le dice A los medios De comunicaciones Ustedes no van a cobrar más Los ministerios Los vamos a sacar Este es el video Sacando ministerios Por todos lados Y los jóvenes Y los chicos Que han tomado Esa frase De Javier Milei De cómo puede ser Que los únicos Que estén bien En esta Argentina Son los políticos Y no indicen Lo que cobran Con sus estilos De vida Entonces bueno Ahí Bueno Vamos a tener Que dos Casi 70 días Para ver Si será El curso O no Claro Charlaba ayer Con un consultor Uno de los más reconocidos De la Argentina Que hace 10 años Dijo que La cuestión De las encuestas Había cambiado Y su tesis es Nosotros no podemos decir Quién va a ganar La próxima elección Porque la gente Entra al cuarto oscuro Y te cambia el voto Te dice una cosa Al encuestador Y después Te parece que te miente Bien Y hay también Outsiders De las encuestas Que no te quieren No De hecho No circulan Muchas encuestas Están circulando pocas Antes Era una cosa Impresionante Tenías 20 Para analizar Bueno Ellos hace 10 años Dijeron Esto no va más Basta No te voy a decir Quién gana las elecciones Si te voy a sacar La foto del día Es una cosa No predictiva Si razonal A la actualidad Bien Esto es lo que tenemos Hoy en día Ni así Se sacaba Una foto Similar al resultado De estas elecciones Pasadas Pero si Esta encuestadora Que es Eduardo Alesio Decía Que había un 30% Del electorado Que no había Definido su voto Bueno Ahí está la novedad Bien Ahí está la novedad Regalado también Esto de esta elección Ustedes seguramente Habrán visto hoy La foto de Larreta Y Patricia Bult Sí Como han sentado Tomando su casete Morales Y sus vices Una foto Tratando de Hacerse Todos aquellos Que han quedado Desconformes Esos votos Que no vieron Que se les escaparon ¿Cuánto decían Las encuestas Que si arrojaban El número De Javier Milay? 15% Claro Eran los más optimistas 15% 15% Había uno Que decía 20% Había uno Que decía Yo no tengo A Miler con 20% Ese le pifió Por 11% Bueno ¿Cuántos son Los votos Que ha sacado Horacio Roy Que es Larreta? Sumados Entre Larreta Y Bullrich Arañazos Han llegado A 28 De ese 29 Y después analizamos Si ustedes quieren La cantidad de votos Sacados por el oficialismo Por Sergio Marzano Bien Ahí Aparte Es más que un espate técnico Eso ¿No? Vemos a un Rodríguez Larreta Que saca 2 millones de votos 2 millones y algo Y vemos Un Juan Graboz Que sin ningún tipo de estructura Sin dinero Sin municipio Sin nada Te sacó Un millón y medio Bueno Entonces Primero y principal Hay una persona Que ha salido Watchada En esta elección Se llama Horacio Rodríguez Larreta El gran perdedor Perdió Martín Hultó Perdió Diego Santilli En Buenos Aires Y uno llega a Buenos Aires La ve limpia La ve prolija Muchas críticas A cómo la maneja Pero la verdad Ha hecho algunas cosas Como para manejarla Pero no solo es El gran perdedor Sino que además Si uno traduce Los votos Que a ellos En realidad Es un conjunto Porque Bullrich y él Se estuvieron peleando Cuatro meses Más o menos Casi a las trompadas Sí Y bueno Evidentemente Ha quedado destruido Ese partido Y vamos a ver ahora Cómo lo terminan De intentar conformar Nuevamente Porque es justamente La cantidad de votos Que ha sacado Javier Millet Bien Entonces Ahora ¿Cómo hacemos? ¿A quién le sacamos votos? Si ya me los robó Millet Claro Bueno Todavía queda Ese 30% De personas Que no están conformes Con absolutamente nada Ahora Automáticamente No hay tiempo Para hacer sondeos Pero si Focus Group Que es Te llamo por teléfono Che Cómo te pasa Y bueno Mira ahí Que es lo que pasó Está llegando A un 40 y pico Por cierto Casi como que El tipo ya se puso El traje La banda El bastón Ya está hablando Como presidente A mi hermana Le llamó El fondo monetario Bueno una cosa Lejos de desacelerar Su discurso Todavía Le ha impreso Todavía más potencia Sí A ver Si uno puede leer Ya que estamos Y disculpa Que insista Tantas encuestas Todas y cada Una de las más serias Habían mapas de calor Yo te pregunto ¿Qué te parece Cristina Corrupta? ¿Qué te parece este? Bien La repetición De cada una De las respuestas Iban agrandando Las palabras En la elección En la que Cristina Fue presidenta Siempre el hartazgo Era lo más grande Bueno Por eso tal vez Salieron del poder Hace dos años Un asesor Del gobierno actual De San Juan Saliendo de pandemia Me dijo Presten atención Ustedes los periodistas Porque la próxima elección Va a ser realmente De verdad Bueno Uno estaba Hablando de minería Hablando Un poco de política Y uno dice A ver Contame ¿Por qué crees Que va a ser Cristina no puede ser Candidata? Porque le iría mal Bien No puedo poner a otro Como lo puso anteriormente Con Alberto Fernández No podría hacerlo Otra vez ¿Qué le queda a Axel Kicillof? ¿Qué le queda a Máximo? ¿Desaparecido en acción Máximo? Desaparecido Desaparecido en acción Hay manera de encontrarlo Y si Axel Kicillof Ha sacado una Importantísima cantidad De votos Ha ganado Una ventaja Sí, sí Aventajó a su segundo Los segundos Sumados Dentro de su frente No alcanzan La cantidad de votos De Axel Kicillof Entonces Bueno Ya había una elección Realmente muy compleja Ahora Evidentemente Nadie Ni propios Ni extraños Lograron ver Esta sorpresa De esta elección Y bueno Ahora Está ese juego De decir Esos 15 puntos Que sí ha sacado Javier Milay Suponiendo que eran 15 puntos reales Lo que tenía Ha llegado a 31 Bueno Uno presupone En la actualidad Que Este Conflicto De las anteriores Hartazgo De las elecciones Anteriores Ahora Es una cosa Un poco Más allá nada Pero no está nada resuelto ¿No? Todavía hay una cantidad De gente De Una A ver Yo diría que es La mitad de la provincia De Buenos Aires Que dice Que todavía no tiene Decidido su voto Que podría Estar Viéndose Bueno No contaminada De un lado Pero sí Necesitada de información De otro Para que Bueno A ver Si me ofrecen Algo que a mí Me convenza Yo puedo Tal vez Cambiar mi voto Porque Hay 11 millones De votos En blanco Es impresionante Yo te voy a preguntar Si después de las PASO Tal vez haya la posibilidad De que más ciudadanos Tal vez Se empiecen a informar Sobre el presunto ganador Después de las PASO Después de las PASO Por ejemplo Yo voté por mi ley No lo voté yo Pero pongo como ejemplo Ah, bien Un ciudadano que vota por mi ley Tal vez no está de acuerdo Con las propuestas de mi ley Sino que mi ley Ha sabido gestionar mejor Las emociones De ese electorado Que si lo hablábamos Totalmente Indignación Broca Incertidumbre Por parte de los jóvenes La afición emprendedora También Que ha sido como La manera en que los jóvenes Han podido enfrentar La incertidumbre económica La informalidad Y la penalización Todo ese conjunto de factores Hace que tal vez Que alguien vote A un outsider Además a un outsider Vino radicalizado En el discurso Como Javier Milay Pero no quiere decir Que esos que lo votaron Estarían en contra Tal vez De la educación pública Ni que estarían En contra de la salud pública Ni de medidas más Llamarías más fuerte ¿No? Claro, claro O sea que podría cambiar Todavía Sí, va a ser muy interesante Ver cómo Como se empieza a jugar ahora ¿No? Hay un Es muy loco también Insisto con esto De todo lo que ha sucedido Es mala la elección De Juntos por el Cambio Pero el oficialismo Podría llegar a decir Ojo que la nuestra No es tan mala La elección De Juntos por el Cambio ¿Por qué? Porque casi te gano Claro Como ustedes decían Un Presidente que no existe Digamos La gente no lo pide No lo llama ¿No? Sí Está como desaparecido también Y es un Ministro de Economía Candidato Que negocia con el Fondo Monetario Internacional Que devalúa Y así todo Está ahí cerquita El tipo Entonces ellos Van a empezar a jugar ese juego Ya lo hicieron En las primeras horas Dijeron Esto es lo que se viene Con Javier Milei Un poquito más De pobreza Se viene un dólar Muy escapado Bueno Milei ha salido Obviamente a atajar Todos esos penales Como gran arquero Que parece que es Exacto Sí, es verdad Entonces se ha hecho cargo De todos esos temas Y ha vuelto a acelerar Y ha dicho No, yo con confianza Digo Ustedes son las peores De las lacras Y con mucha fuerza Con toda esa esfervescencia Que tienen Entonces vamos a tener Esa discusión Para tratar de polarizar Y hacer desaparecer A Juntos por el Cambio Sergio Massa Va a tratar de hacerse Todo ese tipo de votos Que esté dudando A ver Cristina todavía tiene Se supone Un núcleo duro De 20% Que parecería Que lo conserva Por la cantidad de votos Por la cantidad de votos Tenemos Un ministro de Economía Sergio Massa Que está Con muchas complicaciones A nadie en la Argentina Se lo tenemos que explicar Y así todo Ha sacado esa cantidad De votos 5 millones de votos Entonces Ellos dicen No, todavía tenemos chances Y voy a traer la plata Del Fondo Monetario Internacional No importa si entra De una ventana Y pasa por la otra Y nosotros no la vemos Pero es un Todavía plan llegar Que a muchos Seguramente no nos va a convencer Pero ellos otra vez Van a decir No, esos votos Tráiganme los Yo voy a seguir tratando De complicar un poco La historia En cuanto a la dialéctica Educación pública Vamos a seguir teniendo Vos que vas al hospital Y te vamos a atender Y Javier Milei Que del otro lado Que hubo una O en la que te quiero Exacto Esa campaña del miedo Esa campaña Que no sabemos Si llamarla del miedo Pero una campaña De decir Bueno, esto es lo que está haciendo Esto es lo que él propone Al menos es nuestra interpretación De lo que propone Milei Puede funcionar No funcionó en el 2015 O por lo menos No funcionó tanto Claro No parecería Esta la oportunidad De que se dé ese juego Si uno ya plantea Un Javier Milei presidente Hay un escenario De mucho conflicto Hacia adelante Bien De mucho conflicto ¿A qué me refiero? Es una cantidad de personas En la calle Tratando de movilizarse Que hoy están completamente calladas Me pasaron un meme hoy Como es Argentina Campeón del mundo Obelisco Ya saben lo que pasó 6 millones de personas Las que hoy se necesitan Que vayan a votar Y Puedo verlo Algunos sectores políticos O frentes Dólar a 800 El obelisco Habían dos autos Somos así, ¿no? Muy bien Pero un escenario Que el que se arriesgue A anunciar Cómo va a ser la Argentina El próximo año Va a estar siendo poco humilde En sus apreciaciones Va a ser un tanto conflictivo No importa quién gane las elecciones ¿No? Pero uno piensa que Si Javier Milei es el presidente Vamos a tener un año muy complejo No porque él no tenga la capacidad De ser presidente Que evidentemente Seguramente puede tenerla Sino porque van a haber muchas trabas Va a haber un escenario Muy, muy conflictivo Además Hay que agregar esto, ¿no? Yo soy presidente Y casi como que me pongo el saco Y me agrando Y es una especie de obra de arte Lo decíamos en la radio Los otros días Es una especie de generación De huevo de serpiente Bien Que no porque la serpiente Puede ser siempre mala, ¿no? Pero hay un contexto En la Argentina De querer Que un sector Que la gente piense de esa manera Por lo que se pueda venir Y generar un poquito de miedo Y del otro lado Javier Milei siempre acelerando No lo vamos a ver En otra coyuntura Bien Y bueno Viendo puntos por el cambio Todavía no está nada decidido Pero a ver El año que viene Va a ser conflictivo Y insisto con esto, ¿no? El que se anime A ver Inflación de 150% Y no me tapizaste De votos La Argentina En contra En lo que son Nuestras oportunidades Apreciaciones O formas de hacer gobierno Bueno Entonces esa discusión Yo no sé Si es una especie De nueva grieta Que se aproxima O algo un tanto similar Que, bueno Todavía no lo vamos a hacer ¿No? La gente entiende Lo que propone Javier Milei ¿Vos pensás que Voy a eliminar Los ministerios? Voy a explotar El Banco Central Voy a dolarizar La economía Javier Milei Es un candidato Que como pocos Ha dado ideas Y ha dicho cómo Bien No todos han dicho eso Creo que Y Moreno Han sido los únicos Con su gran diferencia Exactamente A ver Nosotros aquí en San Juan Sacamos la cuenta Con los chicos Y hemos tenido Por la ley de lemas La misma cantidad De habitantes De la ciudad de Sonda En candidatos En candidatos Y ustedes seguramente Por acá han pasado Un montonazo Seguramente seguirán Pasando Exactamente Y pocos Han transmitido Al electorado Esas ideas Y cómo hacerlas Javier Milei Sí lo ha hecho Bien Pero la gente Que ha leído Yo quiero hacer esto Pero lo que leyó Es Quiero que me dejen De robar Claro Quiero que me dejen De meter la mano Al bolsillo Eso No solo de la casta Que es una especie De gran titular Es una forma De decir No podemos seguir Con un estado Que es un elefante Gigantesco Que cada vez come más Y crece más Y yo te simplifico Todo esto Y es una ecuación Dos más dos Los más jóvenes Son los que más rápido Lo han tomado Pero Escuchándote Es muy similar A lo que propone Patricia Bullrich Digamos Ocho ministerios Reducir Incluso La conflictividad social Ella lo combate De manera directa Con el despliegue De las fuerzas armadas En contra De las fuerzas armadas En contra de las presidenciales Mano dura Exacto Todo eso ¿Por qué no se eligió A una candidata Casta Como Patricia Bullrich? Claro Buena pregunta La pelea De Juntos por el Cambio Ellos estaban seguros Que ganaban la elección Estaban muy seguros De eso Por lo menos Esperaban que la RETA Sacara un porcentaje Más alto De votos Mínimo Y durante Pasa En cualquier casa De familia Ya lo dijo Martín Fierro Si los hermanos Se pelean Y acá Algo No entendía La sociedad Uno mismo Como periodista Y sobre todo Los más jóvenes Yo voy a votar A estos Que se están peleando Todo el santo día Y que están Dentro De los mismos Frentes Y siempre Por cuestiones De palacio Nunca Tendiendo En cuanto a la gente Es casi como que Daba la sensación Que la Argentina Era un cajón De muertos Por cómo estaba La economía La cuestión social Y política Y ellos estaban Peleando mucho Cuatro meses Antes de las elecciones Para llevar Ese cajón De muertos Bueno Ese cajón Los ha metido Adentro ahora Están ellos Tratando de ver Qué vuelta Pueden dar Para revivir Todo esto Y que Como decíamos recién No sea Una especie De grieta Del gobierno De cuestiones Públicas Y bien sólidas Y educación Y salud Y economía Y planes sociales Bien administrados Seguramente Porque Sergio Massa Es un bicho Como es Ventajista El fondo maletario Quiero que Venga la plata Sacarlos Que no vengan Nunca más Y los odiamos Pero Administra un poco De planes sociales Agarra un poquito Las jubilaciones Y las ajusta No es Ningún Ningún sonso Entonces Bueno Teniendo esos parámetros En cuenta Juntos por el cambio Vio Acá somos todos rubios Ojos celestes Vamos a ganar la elección Y no se dieron cuenta Que había Artas Hay una nueva expresión Del cambio Una nueva expresión opositora Que es lo primero que dice Sergio Massa Cuando sale a dar el discurso A la noche Dice Bueno Tenemos una nueva expresión opositora Claramente como vos decías Desdibujando a Patricia Woolrich Sacándola del juego Y compitiendo de manera directa Con Milley La pregunta es ¿Este es el piso O es el techo De Javier Milley en votos? Bueno Hay un mapa de calor Que ustedes lo tienen que haber visto En todas las elecciones anteriores Y si uno Y aprovecho para mandar este mensaje A todos los políticos Suspendamos las PASO No las hagamos más Cada vez que hay una PASO Tenemos una devaluación Un simulazo económico Está para ponerlo sobre la mesa Y discutirlo Pero bueno Esos mapas de calor En las PASO Del 2021 2019 Etcétera Etcétera Siempre era Una política ambacentrista ¿No? En una provincia de Buenos Aires Que definía Básicamente Absolutamente todo Por eso Cristina No se desprende De Axel Kicillof Lo deja dentro De provincia de Buenos Aires Porque creo que Él Con su seguridad Nos va a retener ¿No? Y todavía es posible eso ¿No? Todavía es posible Bueno Ha sido un simbronazo Y parecería que vamos Por el lado De que puede ganar La selección de Javier Pero Han pasado dos días ¿No? Pero bueno Supongamos que estamos Dentro de un mes y medio Haciendo este análisis Y está la Argentina Y está la Argentina Más o menos igual Parecería que vamos Por ese sendero Ese mapa de calor Es Una provincia de Buenos Aires Con algunos colores Azulcitos Un poquito de amarillo Y toda la demás El resto de la Argentina Es violeta Claro Es la primera vez Es la primera vez Que esa política Ambas centristas Siempre vieron Que discutimos Federalismo Coparticipación Y qué cosas Administrativamente Puede hacer Una administración nacional Para pasar a las provincias Ahora el interior De la Argentina Por primera vez En muchísimo tiempo Yo diría Desde el advenimiento De la democracia Hasta la actualidad No se ha votado igual Es un mapa de calor Que no es rojo Como siempre solemos ver Con él Justamente con la temperatura Es lila Es violáceo Es un mensaje Muy fuerte A ese A la ambacentrismo Claro A la ambacentrismo Que es una palabra Un tanto inventada Claro Porque la amba En general Es una categoría Más o menos inventada Exacto A mí me suena Como amba Ampa Ciudad Gótica Y asesinatos Y Morenita Que se desvanecía Y todo eso Que evidentemente Ha terminado De convencer A todos aquellos Que estaban un tanto Dudando su voto ¿No? Totalmente Ha jugado lo económico Ha jugado lo social Y ha jugado la violencia Te voy a preguntar Yo quería consultarte Seba Si pensás que Patricia Burrich Ha llegado a su techo De votos O si lo puede ampliar Sí Esa es una gran pregunta Ellos se lo están preguntando En estos momentos Ellos se lo están preguntando En esa foto Tomando un cafecito Al mediodía Y tratando de caminar Todos juntos ¿Hemos llegado a un techo? Yo creo que esa es La primera pregunta ¿No? Bien Eso es una gran Cuestión a resolver Porque Si vos tenías Todo para ganar Ya que hemos estado Tan mundialistas Y demás Y tenemos el mismo equipo Que ganó el mundial Y vamos a la copa américa Y Y bueno No me renové No traje nuevos jugadores No vi que estaba Dando exactamente El mismo discurso Que mi oponente Se dieron una serie De cosas Y la Argentina Que por momentos Sorprende como Como vota ¿No? Pero Es una gran pregunta A resolver Por el burrichismo Por el larretismo Que parecería desaparecer De ahora en más No la hemos visto No la hemos visto A Milagro Smiling Por ningún lado Ya era una chica Para mostrar Exactamente Podría haber hecho La gran Juliana Guada Algo Podría haber hecho No la vimos En ningún lado Y el juego Y el juego de Mauricio Macri De ahora en más Ustedes habrán escuchado Me comuniqué con Javier Milei Lo felicité Pensamos más o menos igual Antes él había dicho Que Milei era una propuesta interesante Que iba a crecer Se ve que tienen contacto El juego de Mauricio Macri En este sentido Que evidentemente Todavía tiene una fuerza Dentro de su creación ¿No? Que dio el discurso final Es un jefe Es un jefe Y vamos a ver Si él logra levantar A Patricia Woolrich Y que hace Woolrich En cuanto a mensaje A contenido Si ella no logra Modificar algunos aspectos Todos sus votos Se van a transformar En un Javier Milei Llegando a un 40 Y asomando Una elección Sin segunda vuelta Sin tercera Sería para nosotros Sin balotar Sin balotar Esa es realmente Para mí La gran pregunta Resolver por estas elecciones Que insisto Que son primarias Que parecería Que nada estaba en juego Hasta que este Cimbronazo Político Que nadie veía Ni propios Ni extraños Bueno Los escuchaba recién ¿No? Conozco a Bruno Olivera No somos parientes Ni nada Es un gran candidato Sí Tiene mucho para explotar Es muy joven Se lo ve bastante inteligente Y se ha encontrado Con una cantidad de votos Similares A las que ganaron Gobernadores Hace muy pocas Se han encontrado Con una sorpresa Todos están Che Había un senador Y bueno Eso misma Esa misma pregunta Que se debe estar haciendo Patricia Bullrich También se la está haciendo Juntos por el cambio acá Pese a acabar De ganar una elección También se la está haciendo El oficialismo Con Sergio Uñac Han sacado Muy pocos votos De diferencia Muy pocos votos Es básicamente lo mismo Que ha pasado a nivel nacional Lo que pasa acá en San Juan Con otros ribetes Acá la ciudadanía Si conoce mucho más A los políticos Está como más Hemos tenido Para elegir Los dos o tres veces Entonces estamos Podría decir Contaminados O no Dependiendo Cómo sea la lectura Bueno Es interesante Lo que puede hacer En las provincias El factor Millet Y las estructuras De ellos De retener Esta marea De votos Que faltaban En las urnas Que nos robaron Bueno No habían Ni No se habían Ni impresos No tenían La cantidad Esperada Así que Esa misma pregunta Se puede repicar En muchas provincias Acá me da la sensación Que también Acá el aparato Justicialista Puede llegar a influir Para retomar Para esa delantera Aventajar un poco más A sus contrincantes Aventajar A la atracción De mi ley nacional Porque convengamos Que Orrego Gobernador electo Caminando Bueno Caminando Para la elección pasada De alguna manera No quiero ser tan contundente Pero rifó Parte de su capital Político Con H&M Al que no le fue Nada bien Si yo creo que De todos modos Eso está por verse Por la cantidad De votos Que han sacado Todos los sectores Están preocupados Menos la fiesta Que fue ADN Libertad Eso parecía Un goliche 22 horas Más o menos Todo lo demás Había muchas caras De preocupación Habían conferencias Que se anunciaban Y se suspendían En tiempos Porque estaban Contando los votos ¿No? Bien Yo creo Yo creo que hay tiempo Para modificar Algunas cuestiones En la provincia Dado que Tenemos Ya dos elecciones Confirmadas Totalmente diferentes Y una tercera Que se acaba de confirmar Completamente diferente Hay dos meses Para caminar Las calles Hay dos meses Para convencer Hay dos meses Para ver Qué pasó En las estructuras Que no se movieron Tal cual Se tenía pensado En una de esas Por más movimiento No se puedan modificar Pero a mí En el oficialismo Me da la sensación Que la pelea interna Y las ganas De destruir A ese oponente A Cérrimo De muchísimos años Nos ha Desgastado Desgastado mucho Nos ha generado Un pozo Que no sé Si estamos todos Metidos en el medio Bien Sabrán ellos Si un sector Digamos San Juan vuelve Concretamente Podrá sumar Votos A Vamos San Juan Daría la sensación Que están todos Muy angustiados Muy cansados Y que Esa pelea interna Ha sido mucho más Que por votos Claramente Pero que Ha generado Un No te voy a colaborar No te voy a sumar votos Arreglátela solo Ha sido tan dura Que bueno Pone en juego Muchas cosas Muchísimas gracias Sebastián Por venir Ser amable Un placer Un gozo Ha sido un gustazo Y para la próxima Me vengo sin el chavo No Por favor Te vamos a estar esperando De nuevo Para las próximas elecciones Un antes y un después Así hacemos un análisis También En ese sentido Y vamos a votar Varias veces Así que Todo lo que dijimos Ahora Pues es completamente Diferente Borre en ese programa Chicos Perfecto Gracias Gracias Sale Sebastián Olivera Periodista y analista político Y ingresa La ex candidata Intendenta Verónica Benedetto De Rawson Una representante De Patricia Woolrich En San Juan En San Juan Hay tantos representantes Ella es una de las representantes Más reconocidas Que no ha sido candidata En estas elecciones Nacionales Paso Por favor Ahí estamos Adelante Simple Nuevamente Ahí estamos ¿Cómo estás Verónica? ¿Qué tal? Mucho gusto Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Bueno, lo hablábamos No le íbamos a hablar Tan sobre el final A lo de Woolrich Para que no se tocaran Ahí las alistas Finalmente se tocaron Acá en San Juan A Patricia Quedó relegada Pero A nivel nacional Ganó Y ganó por un montón ¿Cómo van a ser Para configurar Digamos Esa relación Entre ganar Pero perder Acá en San Juan ¿Cómo se están manejando Con Orrego? Si ya se han comunicado ¿Cómo van a ir Ahí trabajando La campaña? Bueno, mira La verdad que ha sido Todo muy reciente Era previsible Lo que pasó Porque bueno Marcelo Orrego Ha tenido el apoyo De toda la gente Que lo ha elegido Hace muy poquito Así que era Uno de los escenarios Posibles No obstante Bueno Se dirimió La interna Que era lo importante Y necesario Porque eran dos proyectos Diferentes Ahora ya está Ya tenemos La candidata a presidente Que es Patricia Bullrich Ya tenemos fijado El camino Y ya sabemos La forma En que vamos A encarar La campaña Hemos conversado Nos hemos mensajeado Con todo Para el espacio Y la idea Es trabajar Todos juntos Como lo hemos venido Haciendo siempre Más allá De esta interna ¿No? Así que Sí Yo calculo Que la semana Que viene Porque hemos terminado Todos muy cansados Haciendo un año Muy intenso Y dijimos Bueno La semana que viene Ya nos juntaremos A charlar A nivel nacional Fue una interna agresiva Los hemos visto Pero a nivel local ¿Cómo fue? ¿Fue una interna más tranquila? ¿Hubo diálogo siempre? ¿O también tuvo sus fricciones? No, no Fue una interna más tranquila Este De todas maneras Más difícil Porque bueno Medio equipo para un lado Medio equipo para el otro Bueno Yo en Rawson Estuve a cargo De 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 la fiscalización Y de la campaña en Rawson Con Algunos del radicalismo Algunos del Del bloquismo Pero bueno Éramos Éramos menos Así que Todo costó un poquito más Pero más tranquilo Que en San Juan No teníamos esa Lo mejor Esa ferocidad Le fue muy bien De todas maneras A Patricia En determinados departamentos Veía hoy los resultados De Capital Que ganó Ahora C. Rodríguez Larreta Sí Capital Hubo mucho corte de boleta Ganó Patricia Y bueno Los candidatos de Marcelo Bien ¿Cómo vienen? Bueno vos me decías Que ya van a encarar La relación con Con el arretismo San Juanino Digamos con Orrego Que también se va a cuadrar Lo ha dicho públicamente Y a nivel nacional ¿Cómo ves esta situación Un poco incómoda Que está manejando Patricia? Porque si se la retiza Y se hace dialoguista Capaz que pierde votos Y si se extremiza Y se hace medio vileísta Capaz que también pierde votos Mira yo creo que Patricia Tiene un discurso muy claro No creo que lo vaya a cambiar Siempre lo ha mantenido No tiene la intensidad De mi ley Ni la pasividad Digamos De la reta Yo digo que es el justo medio Que tiene un poco Que tiene un poco las dos cosas Ella habla de un cambio profundo De un cambio posible Con certezas Con cambios a corto plazo Que el 10 de diciembre Estaría disponible Para hacer Algunos de ellos Y bueno Y a partir de ahí Ir sumando Ir viendo La profundidad De los cambios Que el país necesite ¿Qué te parece la figura De Javier Millet Ya que estamos en este contexto nacional? Mira a mi Javier Millet Bueno representa Una parte de la sociedad Que se ha tirado más Hacia la derecha Y que quiere Escuchar esto De soluciones mágicas A mi me parece Que Millet propone Cosas que con suerte Esta mañana les decía Con suerte Serán un futuro incierto O sea ahora El 10 de diciembre Claramente Casi nada De lo que promete Puede llegar a cumplirlo A mi no me representa Javier Millet Si bien coincidimos En el espacio En algunas ideas En esto de que hay que chicar El Estado Bueno La corrupción Algunas cosas Que coincidimos Y que se van a hacer Estos cambios A corto plazo Pero con proyectos Más sólidos Y bueno No hablando De no comparándonos Con Suiza Con países Que de pronto Nos falta todo un camino Y muy distinto Para poder desarrollar Y recién decía Hablabas de Javier Millet Como Que representaba Un sector de la población Que se había Largado más a la derecha Entonces me resultó Interesante como categoría De análisis político A Patricia Burrich ¿Dónde lo ubicarías? ¿A la derecha? ¿Al centro? ¿O a la izquierda? Yo creo que Patricia Es más de centro ¿No? Bien Lo veo más de centro Y con esa ¿Y a la Reta Por ejemplo? También La Reta es más moderado Pero también Los ubico un poco más Al centro Uno es más conservador ¿No? Viene de una continuidad De un gobierno De la ciudad Que inició Mauricio Macri Que es el creador De nuestro partido Recién escuchaba No nos podemos sorprender Que Mauricio cierre Con un discurso Si él es el que cree El pro Es un referente importante Si bien hoy El liderazgo Lo tiene Patricia Claramente Él va a estar ¿Puede ayudar? Mauricio puede ayudar Teniendo en cuenta Justamente esta relación Que decíamos Que tiene con Javier Milay Quizá En el sentido De darle De anabolizar A Patricia Digamos De darle más empuje Yo creo que sí Que suma Por supuesto Suma Con la experiencia Que él ha tenido Como presidente Como todos los presidentes Va a sumar Sí Claro Pensás que el gasto Una de las propuestas De Javier Milay Por donde Ha expresado El uso Impetuoso De la motosierra Es el gasto Público Pero sobre todo Del sector político Pensás que el gasto Político ¿Es importante A la hora de resolver Las finanzas De un Estado Digo achicarlo ¿Es importante O es Digamos Demagogia Para ganarse A un electorado Yo creo que hay una mezcla De cosas Sí creo que hay que ajustar Bien Hay gastos innecesarios La escuché a Patricia Que habla de Un presupuesto Que le va a pedir al Congreso Con un déficit cero No podés gastar más De lo que De lo que producís O sea Eso en todos lados ¿No? Desde los municipios En todos lados Tiene que pasar lo mismo No podemos gastar de más Sí hay que hacer un achique Hay gente que Ha pasado la vida En el Estado Ha andado por un montón De organismos No ha funcionado ninguno Y sigue estando Entonces ¿Por ejemplo Tenés alguno? No, no, no No hay ejemplo Pero bueno Recién escuchaba también decir Acá es chico Y nos conocemos mucho Entonces Bueno Esa gente A lo mejor Ya no hace falta Se puede renovar O se puede prescindir De ciertas cosas Yo por ejemplo Propose Bueno Tenía la idea De modificar la carta orgánica De Rawson Para mí 12 concejales Son muchos Bien Me parece que Que es mucha gente Bien Para la necesidad de Rawson O para lo que se trabaja Por lo menos hoy ¿No? O sea que sí creo que hay En eso coincido con mi ley No en sacar todos los ministerios Creo que es imposible Creo que eso sí es demagogia Porque los va a transformar O en secretarías O en otro rango Pero eliminarlos Es casi imposible Porque ¿Cómo gobernás? A través de que Las instituciones Yo creo que las instituciones No son el problema El problema son las personas Que están manejando Hoy las instituciones Y la falta de control Cuando él habla De la universidad pública Nosotros hemos tenido Yo soy cordobesa Y bueno La universidad de Córdoba Ha sido un orgullo No en el país Sino en el mundo Y hoy no es El mismo orgullo ¿Por qué? No es porque Dejó de ser pública Ni porque es privada Sino porque No se está controlando No se está dando No está en el nivel De las circunstancias Entonces creo que ahí Hay que trabajar ¿No? En quiénes están manejando Las instituciones públicas Cómo se están manejando Y no decir Bueno Vamos a desaparecer Una institución Como la universidad pública ¿A quién tiene que ir A buscar Patricia? ¿A qué votante? ¿Al de Miley? ¿Al de Massa? ¿Al de La Reta? No El voto de Massa Creo que es muy radicalizado ¿No? Y es muy antagónico Con nuestro Creo que en Miley Hay una franja interesante De gente que ha votado Desde la desesperación Desde un basta Bien Y que de golpe Cuando empezamos a ver Las propuestas De Miley Nos damos cuenta Que no es tan así Que va a terminar Haciendo muchas cosas Que Patricia Tiene claras A corto plazo Bien Y también A toda esa gente Que no fue a votar ¿Sí? Toda la gente Que dijo No, estoy enojada Te encontrás Muchos de esa gente Y bueno Esa gente Tiene que entender Que si ellos no votan Otro elige por ellos O sea que creo Que ahí está En los dos sectores Importantes ¿Te preocupa? ¿Te genera temor De alguna manera Una posible presidencia De Javier Miley Con las propuestas Que ha adelantado? Mira Primero creo que Patricia Va a ganar Bien Creo que este resultado No se va a repetir No me genera temor Será él Y quien tenga que dar Las respuestas Ante la imposibilidad O no De poder llevar a cabo Todas estas propuestas Que las está moderando Un poquito En los últimos discursos Porque realmente Hay algunas Que son muy Sí, sí, sí Muy utópicas Se lo han notado Estos días Claro Sobre todo Con el tema De la teleeducación De los planes Los empleos públicos También Que no los iba a echar Antes los iba a echar Ahora no Exacto Los planes que los iba a sacar Ahora está cambiando Porque sabe que hay una transición Que es necesaria Y bueno Este Va a tener que hacerla Le guste o no O sea No va a poder cumplir Con lo que hoy está prometiendo Eso es lo que yo Bien Juntos por el cambio Salió tercero En digamos A Emilia Chim le fue muy bien También Quiero decir En cantidad de votos Le ha ido bien Pero en fuerza En coalición Salió tercero Hay alguna manera De recuperarse Van a poder recuperarse Y liderar Las próximas elecciones Teniendo en cuenta Que bueno Van a ser la fuerza gobernante Si Yo creo que si Vamos a trabajar todos juntos Como te decía Esta interna Bueno Si bien era necesaria Ha sido un poquito desgastante Ahora vamos a estar todos juntos Todos unidos Por el mismo objetivo Y espero que si ¿Cordina a más dos regos O coordinan ustedes Ahora que ganó Patricia? No lo sé Todavía no lo hemos admirado Todavía ya veremos La semana que viene Yo creo que va a ser Todo junto Más horizontal Más liderazgo provincial Es de Marcelo Es de Marcelo Indiscutible Perfecto Vamos a ir a una pausa Y lo veo en nuestro camarógrafo Que está con el celular Vamos a ir a una pausa Y vamos a volver Con la parte del diván Y cerramos Vamos a ir a una pausa Y simplemente Bien Vamos a ir a unком Que va a ir a una pausa ¡Gracias! Gracias. 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 Y continuamos en esta segunda sección de off the record, en este caso con la señorita Benedetto, que se suma al diván, un espacio, el diván o un dispositivo creado para buscar aquel aspecto más personal de los sujetos políticos, sujetos que se someten al escarnio público pero que no está en el horizonte de visión para la gente, que son seres humanos, que tienen miedo, intereses, fobias, virtudes y defectos, como cualquier claro oscuro, como cualquier ser humano. Entonces en estas secciones como que buscamos un poco hondar sobre esos aspectos más personales, digamos. Para eso tenemos tarjeta. Pero recién me comentabas que habías hecho análisis. Sí, sí. Bien. Sentís que es útil, te sirvió. Totalmente, es una herramienta muy importante en mi vida. Bien, bien. Un antes y un después. Sí, así. Sí, sí, tal cual. Mirá vos, vamos a ver, vamos a hacer las tarjetitas. Se las sugiero a los políticos, sobre todo. Bien, más políticos a hacer análisis, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece muy bien. ¿La tengo que leer yo? O como vos quieras. Un vicio que tengas. Bueno, la pregunta es, un vicio que tengas. Es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada. Complicada porque está la cámara, ¿sí? La cámara es una pregunta fácil. La verdad que, no sé, en términos de vicio, no tomo alcohol, no fumo. Bien, bien. No se nos ocurre. Puede ser el trabajo, también. Puede ser, sí, sí, sí. Soy un poquito adicta al trabajo. Adicta al dolor. Sí, sí, sí. Bien. ¿Pensás que es un vicio que se debería tratar? No, no, no. ¿Viste como que hay vicios moralmente buenos y vicios moralmente malos, no? Exactamente. Es como que la adicción al trabajo, ¿quién la juzgaría como moralmente mala? Nadie. Pero la adicción al cigarro podría ser moralmente juzgada. Sí, de todas maneras, las adicciones siempre son, los vicios, perdón, las adicciones siempre son un poco complicadas. Bien. Adicción al trabajo no creo, pero sí, como vicio, también por la situación en este momento que mi hijo y mi hijo están fuera del país, que estoy un poco más sola, más liberada, entonces como que lo pone toda su energía en eso, ¿no? Bien. Me gusta, además. Bien, bien. La pasión. Perfecto. Vamos a sacar otra tarjeta. Vamos a ver acá, a ver. Si fuera posible, ¿qué superpoder elegiría tener? Esa es divertida, ¿eh? Si fuera posible, ¿qué superpoder elegirías tener? El diario del lunes. Oh, bien. O sea, poder ver un poquito el futuro. El futuro, sí. Me gustaría. Sí, sí, a mí me gustaría. Algunos dicen que no, que les gusta la sorpresa, yo no, me gustaría, me gustaría poder ver un poquito el futuro. ¿Y por qué te gustaría ver el futuro? ¿Qué pensás que resolverías con eso? Creo que es curiosidad, nomás. Ah, bien. Un poco de curiosidad, ¿no? ¿Cómo sería esto de poder ver el futuro? Bien, está bueno. Claro. Mirá, si pudieras ver el futuro, pero no lo pudieras modificar, ¿te gustaría aún así poder ver el futuro? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Un poco curiosa. Un poco curiosa. Sí, sería más complicado, ¿no? Quizás me sucede en algún momento y digo, no quiero verlo más. Claro, claro. Pero bueno, se me ocurre, no sé, como poder. Bien, bien. Hay que tener cuidado con lo que uno desea. Sí. ¿No es cierto? Por si se cumple. Sí. Una más. Una más. Una más. ¿Qué te genera vergüenza? Las cámaras. Las cámaras te generan vergüenza. Lo que más me ha costado de la política son las cámaras. Bien. ¿Por qué? Vos sabés que no lo sé, lo he trabajado un poco, pero es que son historias personales. Bien. Exigencias. Bien. Pero bueno, me pasa. Ahora menos, como que te acostumbrás un poquito, ¿viste? Pero... Las cámaras te generan... Me pasa. Vos sabés que hablamos con Jorge Chica, estuvo acá, pasó por el Iván también, y él contaba una anécdota personal en el que se había quedado, tenía que actuar en un acto escolar y de repente el libreto se olvidó, se quedó callado. Entonces, él decía que era una persona muy introvertida, en realidad. Y a mí me llama la atención eso, ¿no? El político introvertido que de repente tiene que verse con las cámaras, con la gente, con la mirada de los demás, que se somete de alguna manera a eso porque es parte del juego político. Entonces... Sí, exactamente. Bueno, en mi caso, mi personalidad también. Yo soy más bien tímida, más bien un poco más introvertida y bueno, sí, cuesta un poco más en la política la exposición. Bien. Cuesta un poquito más. Eso puede ser, en general. Bueno, lidiaste bastante bien con la cámara, por lo menos con la nuestra. Con la nuestra hoy. Muchas gracias por venir. Muy amable. Hay que armar como una especie de club de dirigentes que en su infancia fueron tímidos, pero que ahora no, porque tenemos a Orrego, a Uñac, a Pachica, a Verónica, todos muy buenos dirigentes, pero que bueno, que se describen como personas de gran timinés. Bien. Es una rareza. Bien. Sí, sí. Pero creo que se notan en algunos perfiles. Cuando ves un político que no tiene ningún tipo de prejuicio con las cámaras, hay que tiene un poquito de reparo. No sé, ustedes se lo notan, pero yo creo que sí. Sí, 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 es verdad. Es verdad. Bueno, muchas gracias, Verónica. Y nosotros nos encontramos la semana que viene, el miércoles a las 8 en Off the Day.